Música Muy buen jueves para todos, bienvenidos al noticiero de Canal 11 Arrancamos esta nueva edición con un calor tremendo, con una temperatura salda Que continúa en esta semana de la ola de calor que está registrándose No solamente en nuestra provincia, sino también en todo el territorio nacional Pero antes de pasar por el clima, vamos a comenzar con temas importantes, relevantes Que son importantes de comunicar Un tema para comenzar, en esta jornada hablaremos del coronavirus Que ya tenemos más de dos años de esta pandemia que nos ha afectado a nuestro país Y en el día de ayer se han registrado más de 130.000 casos en el territorio nacional Un día récord, como así también lo fue en la provincia de Córdoba En donde se registraron 13.787 casos En los registros de la localidad de La Cumbre Se informaron el día de ayer 139 test de antígenos De los cuales 64 resultaron negativos y 75 positivos De los cuales la placa diaria muestra ya que tenemos un total de 541 casos activos 12 esperando resultados 1.398 que son las saltas que se han dado hasta el momento Y desde el transcurso de la pandemia ya se han registrado 1.960 casos Estamos muy cerca de llegar a los 2.000 casos ya de activos de coronavirus Que se ha registrado desde el comienzo de la pandemia Recordemos que esto fue hace casi ya dos años, allá por marzo del 2020 En Capilla del Monte también tenemos datos Donde tenemos actualmente 96 positivos 493 están activos 99 negativos y si ya se han registrado 63 alta Esto es el informe que envía también diariamente el Hospital Luqui Realmente hay que tener mucho cuidado Hay que seguir cuidándose, no nos olvidemos de utilizar el barbijo Si bien estamos en temporada de calor Una temporada donde se hace complicado Estar todo el día con el barbijo Pero no olvidemos de mantener los cuidados correspondientes Para poder llevar esta temporada lo mejor posible Con respecto al clima Como bien les había comentado La ola de calor afecta a nuestro territorio nacional Y también a todo lo que es Sudamérica En estos días nuestro país va a registrar altas temperaturas O podríamos decir las más altas del mundo Porque recordemos que en el hemisferio norte están en invierno Entonces diferentes ciudades de nuestro país Van a estar alcanzando altísimas temperaturas Hasta el día sábado Que es donde vamos a tener con respecto a nuestra zona Algunas precipitaciones por la noche Y el domingo también así lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional También tendremos algunas precipitaciones Y ya arrancando la semana próxima La temperatura va a bajar Vamos a estar rondando entre los 20 y 25 grados Que también va a estar agradable Pero un poco más fresco de lo que veníamos viviendo en estos días La temperatura para este jueves va a ser la máxima de 35 grados Con una mínima registrada a las 5 y media de la mañana de 21 grados En Córdoba Capital La máxima rondará aproximadamente los 42 grados Así que no olvidemos las recomendaciones de estar en lugares frescos Tomar mucha agua, mucha fruta Y cuidarnos también de los golpes solares Y como es así, tenemos la palabra del veterinario Pablo Freire De la veterinaria del Chaltem Donde nos hace algunas recomendaciones para los animalitos Los animales que también sufren el calor Y nos contaba esto Sí, Sergio, buenas tardes Las mascotas sufren el calor Y más en esta ola que estamos viviendo Como las personas también Así que bueno, hay que extremar los cuidados Hay que prestar atención especialmente a las mascotas Tanto a las más viejas como a los cachorritos Que son quienes menos defensa tienen Doctor, ¿qué les puede afectar? ¿Cómo se manifiesta que está mal el gato o el perro? Lo primero que van a notar es que el animal está tirado Tanto perro como gato El jadeo es muy elevado El jadeo es una respiración corta y muy rápida A diferencia de la respiración normal Tanto los perros como los gatos Elimina el calor solamente por la respiración Entonces, para poder ventilar Para poder enfriarse más rápido Ventilan Que es una respiración Así, muy agitada El tema es que eso cansa mucho Y si no pueden eliminar el calor Bueno, empiezan a sufrir problemas Justamente de derivado De lo que sería un golpe de calor ¿Y cuáles son las recomendaciones? ¿Qué hay que hacer, doctor? Bueno, proveerles antes que nada Agua fresca Un lugar que tenga sombra Un lugar que tenga un poco de temperatura más baja Ya sea dentro de la casa o en el patio Regar un poco Tener los pastos bien cortos Poder darle protección a la sombra Y pese a lo que mucha gente cree A los perros No hay que cortarles el pelo muy cortito Porque el pelo Si está bien cepillado Y está bien mantenido Actúa como una Como una manta térmica Que hace que los rayos del sol Peguen en el pelo Y reboten Y que no se queme la piel Entonces, cuando vos pelás a un animal La piel queda expuesta Y aparte de sufrir Un golpe de calor Sufren quemaduras Quemaduras solares Entonces, el pelo tiene que estar Suelto Tiene que estar bien peinado Con que se lo corten unos 3 o 4 centímetros Ayuda mucho más Que teniendo el pelo totalmente corto Pablo, recién habló usted Que siempre hay que tener agua Agua fresca Y limpia, sobre todo Sí Todo el día Hay que cambiarla Hay que renovarla Y por supuesto Y por supuesto Vos dejás a Sergio Un tacho hoy en la vereda Pasás a los 10 minutos Y el agua está caliente Entonces por ahí lo ideal Es no ponerle gran cantidad de agua Porque la vas a tener que tirar toda Si no le ponés poca Y renovásela varias veces Varias veces al día Ayuda también mojarlos a los perros A los perros y a los gatos A veces no bañarlos Pero sí Mojar una toalla o un trapo Y envolverlos con ese trapo húmedo Entonces eso los ayuda A disipar el calor también No sé si será un ejemplo mi mascota Pero en estos días de calor Está haciendo mucho hueco en la tierra ¿Por qué será? Porque el piso más Digamos, la tierra abajo de la superficie Está más fresca Entonces un mecanismo de defensa de ello Es justamente hacer el pozo Buscar la tierra más fresca Y acostarse ahí Una recomendación simplemente de acá Hay muchos perros que viven en la calle Por ahí Hay que dejarles una agüita por ahí Cada tanto Digamos, los que suelen frecuentar Algunos negocios o casas Sí, inclusive si te fijás Sergio Tanto acá en la calle Tazano Como en el López y Plane Hay varios lugares Donde vos ves tarros Que la gente se los llena Tres o cuatro veces por día Y fíjate que los perros de la calle En los horarios de mayor calor No están O sea, vas a notar Que están o bien temprano en la tarde O que salen en la noche Y a la siesta Ellos se refugian En los lugares que más Que más sombra tienen Entonces lo vas a encontrar En lugares arbolados Cerca del Golf En la terminal En lugares donde hay mucho árbol Ahí están descansando ellos Hablamos recién Justamente Más que todo De los perros y gatos Que son los más conocidos Y los más domésticos Pero digo Hay muchos animales Que también lo sufren Animales acá Cercanos a nuestro pueblo Incluso Digo, los caballos y demás Sí, sí Los caballos por supuesto Y bueno Está bien estudiado En los sistemas de producción De ganado vacuno Como los árboles Aumentan tanto la producción Ayuda a aumentar La producción de leche O la producción de kilos De carne Entonces siempre lo ideal Es tener Es mantener un buen arbolado Lugares que estén frescos Y los caballos Que están en estuvo Bueno Tratar de que les Les hagan ventilación cruzada Para que pueda pasar el viento Y bajar bastante el calor Doctor, recién habló De la parte de agua Para tomar los cachorros Pero en cuanto a la alimentación ¿Algo especial en estos días De mucho calor? No, ellos mismos se regulan Van a notar Ya tengo varias consultas De dueños de mascotas Que los animales no están comiendo Dicen no les gusta la comida No, no, no es eso Con tanto calor Comen muchísimo menos Porque inclusive Hacen menos Menos actividad física Duermen bastante Bastante horas en el día Entonces no comen No comen tanto La misma comida siempre Alimento balanceado Nada más que si ven Que les sobra Al día siguiente Servirle menos cantidad Pasaron las fiestas Si bien no hubo Tantos fuegos artificiales Siempre algunos Afectaron a los perros Sobre todo Que se van de su casa Y esa cosa típica De esa época ¿Ha pasado? ¿Usted vio que ha pasado Con la vida? Sí Hemos visto Publicaciones de gente Y llamados Y pedidos De algunos perros Extraviados Pero la verdad Que han sido Bastante Bastante pocos Solía pasar Que el día Primero de año O el día 25 Era una de perros Disparando por todos lados Que no se daba cuenta Que estaban perdidos Ahora la verdad Insisto Los clientes son Dos o tres casos Muy puntuales La gente está tomando Conciencia De no la pirotecnia Y los hoteles Que antes hacían Grandes Grandes eventos Ya eso Lo han dejado Bastante de lado Información de servicios Solamente Ahora para el final Doctor ¿Su horario de atención Acá en el Chalteni ¿Algo más que quiera Contar de su negocio? Por ahora Los horarios de atención Siempre los mismos De 8 a 13 Perdón Nos extendimos a la tarde De 17 a 21 Estamos incorporando Mucha cantidad de pastillas Para pulgas y garrapatas Con bastante éxito Así que Los invito a pasar Y a ver los nuevos fármacos Que han ingresado Gracias doctor Gracias a vos Sergio Ahí escuchamos entonces Las palabras del veterinario Pablo Freire Quien nos comentaba Y nos daba Algunas recomendaciones Para los animales En estas épocas de calor Nos vamos a la pausa Con imágenes Del Circo Piscuy Que se ha realizado Ese evento En la Plaza 25 de Mayo Donde muchos chicos Han disfrutado Estos eventos Para los más pequeños Y acá están las imágenes ¡Hala, dos, y... ¡Quítate el pelado! ¡Hala, dos, y... ¡Muy bien! ¿Se entiende? Vamos a hacer muchas preguntas Bueno, más fácil Para ver si están atentos A ver quién se lleva el globo Vamos chicos A la una A las dos Y... ¿Quién tiene mano? ¡Yo! ¡Bien! ¿Quién tiene codo? ¡Yo! ¿Quién tiene hombro? ¡Yo! ¿Quién usa pañales? ¡Yo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Con nada que ver! ¿No dijo un saludo colectivo? ¡Pero así no era! ¡Vos sacaste boleto! En el medio ¡Saluda a vos! Así yo veo como es Y te copio ¡Ah, bueno, dale! ¡Mejor! ¡Vos prestá atención! ¡Dale! 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 ¡Dale!